Bueno, bueno, compañero, ¿de dónde vamos? Pues... no lo sabemos Sinceramente no Eh, yo allí no llego, eh Yo allí no llego Bueno, pues... Me tira aquí, me tira aquí y como sea llego Pero yo allí no llego, o sea, de normal Vale, por aquí no hay nadie, no hay ni yo, ¿no? No hay gente, no hay gente y me voy a chetar Porque tengo todas estas casas Chetate, si tienes un coche, ven a por mí A ver, eh... Vale, creo que tengo un coche yo, espérate Vale, vale, pues, eh... Si tienes coche, ven directamente aquí Porque sí, creo que el de enfrente es válido El de enfrente es válido Vale, pues ven directamente aquí porque es... Eh... Estas casas están... Vale, no tengo coche Y no he visto a nadie, eh, no he visto a nadie No he visto... no tengo coche, no tengo coche, eh ¿No tienes? Que tengo bebida Toma, venga, a al bar Uy, 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 que lagazo... Uy, que lagazo, tú Que lagazo, padre Tengo pistola, tengo... Tío, y si puedes venir a por mí, vente Eh, tú, es que deberías venir tú aquí Es que está muy bien este sitio Sí, pero... No sé yo que se va a llegar, eh Venga, venga Vale, vale, una escarele Perfecto Casco nivel 2 Perfecto Oh, una UMP Tío, ¿para qué vas a ir? Si es que esto te ha chetado Tengo un AK, tengo un AK, tengo un AK Vale, tío... No, ni tiro nada, o sea No me hace falta ni tirar, loco Tengo mochila... Madre mía, tú Mochila me falta, eso es lo único Qué bien voy Vale, voy pa' allá, eh Voy pa' allá ¿Tienes una mochila de sobra? Dime que sí, por favor Eh, no Pero es la primera casa que veo, eh Vale, vale, vale Veo un coche, veo un coche Voy pa' allá Pues ya tengo la escala UMP Que me sobra ahí pa' allá Me sobras, tío Vale, ¿dónde está el punto? Oh, estamos dentro y todo, tío Eres un acertijos Vale, ¿ves dónde estoy yo? Pochín, que estará vacío, eh No sé decirte, eh Porque hemos caído muy bien en la costa Vale, vale, voy pa' allá en coche, eh Voy pa' allá en coche Uy, tío, está Promete, promete esta partida, eh Voy pa' allá, pero acelerando y todo La verdad es que sí, la verdad es que sí Casi vuelto No pasa nada, tranquilo Soy yo, soy yo el de coche, eh Vale, vale Oh, tengo un Ascar, L, tú Tengo un Ascar Pues como yo Vale, ¿te has metido en esto de aquí? Eh, a ver ¿Cuál es esta de aquí? Esta Sí, no te metas en esta ¿En esta te has metido ya? No tiene la puerta abierta Madre mía, tú No tiene la puerta abierta, eh Eh, sí, eh Es que he cerrado Eh, esa La dejo abierta La dejo abierta, esa Bueno, pues a lo mejor no me he metido Estamos hablando de otra Oye, con los ajustes No, no ¿Cómo va? Eh, perfecto 50 FPS Mochila, mochila Tengo nivel 1 Ah, vale, vale Eh, escopeta quieres? Eh, no Tengo UMP y la otra Así que no me ha de falta Vale, esto no vale Y esto tampoco Vale, pero pistola Estaría bien que me diese Dios Una pistola, eh Pistola aquí hay tú Ven, corre Vale, mochila nivel 2 Perfecto Mochila, ya está Digo pistola Ven aquí tú Aquí pistola Tengo pistola, tengo pistola Pues que este sitio está muy bien Además tenemos otras casas Allí a lo lejos Vale, tengo munición de la mía De la escala L, tío, también Madre mía Estamos lejillos No demasiado lejos Estamos lejos Pero, eh Distanciaos Eh, tú Madre mía Me quito la AK ¿Qué pasa? Que es mejor Escar L O AK Eh, porque tengo una M16 Eh, vale Pues, eh Creo que es el AK Eh, me voy a dejar Me voy a quitar la escala L Porque la M16 Va muy bien para distanciar Largas Vale, pues déjame Voy a poner la AK Aquí no hay nada Aquí no hay nada No, no, no Eh, vete a por la SCAR Bueno, por la SCAR La que tires Mmm, mmm Uy, qué metido Qué metido Qué metido Nada, esto no me importa Ah, pero no hay una gafita roja Estos guapas Ah, no Es más fea que nada Pero bueno Estos guapas Eh, bueno Eh, venga No nos vamos a mentir ¿Dónde está? ¿Dónde está la SCAR L? Eh, aquí En esta casa de aquí Creo que es SCAR La que llevo, ¿no? Sí Ponte ahí una SCAR L, tío Tú, hay que A ver, es mejor La M16 Sí, pero En serio Me vas a dejar con dos SCAR L Tú, te doy la AK Toma Te has dejado la M16 ¿Qué dices? Oh, sí Es verdad Me la ha dejado Toma Ah, estaba por fin Te doy en la AK Sí, sí Ahora que la he cargado Con mis balas, ¿sabes? No tienen la Si no tienen las balas Sí De la SCAR L Vale, vale, vale Ah, bueno Pero compartes a la bala, ¿no? Claro En dos armas Pero, joder Tengo 30-60 30-60 y 30-60 Bueno, 30-60 no Vale, a ver Vale, coge el coche y vámonos ¿Has mirado todas las casas ya? No, no, no Estoy mirando esta Que es la última que me queda Vale, a ver Pues vamos a desacesar de aquí Bueno, en esa he mirado yo, eh Sí, sí, sí No, en esa de los lejos, digo No, no, cargas Ya, ya, ya No sé qué dices esas Pero espérate Que llevo el coche Que llevo el coche Espérate que me miras Como en la partida anterior Eh, cabrón Casi me atropellas Que no, está Vale, voy a las últimas Y tú las primeras, ¿vale? Y vamos haciendo El recorrido antes Vale, cuando hay un segundo Se empieza a cerrar esto, eh No podemos fallar esta vez No nos deja el destino Vale, no hay milímetros No hay milímetros, tú Si la quieres La munición Eh, a ver No hay milímetros No hay milímetros Espera, no, mira Eh, no, no uso Nueve milímetros Pero cuarenta y cinco Sí Bueno, yo la llevo pues acaso Sí, la cuarenta y cinco También las uso yo Vale Porque si no me cambio de pistola En el nueve, eh Y ahí Pues tú Eh, aquí hay una Eh, la escopeta esta Ese que Ese 12K ¿Sabes cuál te digo? Eh, ahora mismo no Míralo gráfica tú Madre mía Bueno, eso es una mierda O sea ¿Qué dices? Está bien Prefiero la 2XP ¿Ya, eh? Aunque sea nada más Yo también, yo también Pero no he encontrado El mismo pantalón Me he cambiado por el mismo pantalón Voy a ir de azul, hombre Venga Vale, eso es de prostitut Vamos a ser un poco formal Me pongo una chaleca Vale, chaleco nivel 1 Si quieres Eh, sí ¿Dónde está? Vale, tengo una SKS ¿Sabes de qué estamos hablando, no? Eh, SKS La SKS es este tipo de escopeta Así que ¿Cuál? ¿Tienes una SKS? Ah, sí, sí Vale, por la SKS Tírala Mochila nivel 2, tú Escucha, escucha La SKS Tírala Cógete la M16ista Y cojo yo la SKS La M16 No, 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 no Tú, así estamos bien Así estamos bien ¿No quieres la M16? No Es que me da pena Dejar la SKS, tío Va con munición de De escopeta, ¿no? Eh, sí Por eso, tío Es que No, 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 no No, no Que va con la de 7,7 Esta no es la tipo escopeta Ah, vale Pues entonces Me está diciendo otra Porque yo he cogido antes una ¡Madre, tú! ¡Madre, ven aquí! Ah, bueno Ven para acá, ven para acá Ven para acá No, no, no No hay nada No hay nada Me he flipado No, no, no Pero ven para acá Eh, ¿usa el 9 milímetros? Eh, sí Venga, trae Que me ha cambiado la pistola por esta Vale, pues Ven aquí, ven aquí Espérate, espérate O te la cojo ¿Cuál es la munición? Va, te cojo el 9 milímetros, sí Claro, pírala Vale, ya está Me he cambiado de pistola Eh, tú Casco nivel 2 Y mira por 2 Yo, yo, yo Yo, yo, yo Pues déjame para la M16 ¿Dónde estás? Eh, la he cogido para las carna Mira por 2, tú Pues déjame con la M16 Que es la triple La leche Te lo digo así Porque estoy grabando Y tal Bueno, nada Me pongo la de punto rojo No, no, no Dame la de punto rojo ¿Dónde está? ¿Dónde está? La de punto rojo Ahí, más adelante Tienes que ponerte más para adelante Si no, no te sale Vale ¿Chalequillo o necesito, tío? ¿Chalequillo tenías uno allí? Te lo he dicho Sí, pero no sé en qué caso Vale, esto es mierda Basura Un MP y tal Como vamos ahora es mierda Calderilla Vale, eh ¿Cómo vas? Vale, eh Toma Munición de 1.45 Cojo para ti Y me llevo la mía también Cojo la off Porque puedo, tú La del 1.45 Te la doy ya Toma Mira la casa esta de enfrente ¿Cuál es la casa de enfrente? Eh, si están con las puertas cerradas No No, no Porque has dejado bebida energética en todo caso Vale, pues entonces no Es que... Vale, vendas Eh, mochila nivel 2 tienes Sí No, tengo sí, nivel 2 Te iba a decir nivel 3 Pero me he chatao Eh, tú esta es la SK12 La SKS Sí Usa la munición verde también Usa munición verde también ¿Mejor que la K? Mmm, ¿y cuál es la otra que llevas? La SKL Mejor que la SKL creo que es Creo Eh, pero la cadencia de tiro es peor Sí Muchísimo peor Nada, me voy a dejar la que tengo Está donde yo Toma, toma Eh, la de 45 Dame las otras La del 9.000 Eh, te paso aquí 9.000 ¿Cuántas queda? 59, vale, perfecto Ya está Vale, vámonos Vámonos, vámonos ya Eh, vale, esto ya estará cerrándose, ¿no? Sí, sí, cerrando La gente va a empezar a venir para acá Vámonos, vámonos, vámonos A ver, espera Nah, no creo que venga la gente para acá, ¿eh? Vámonos, por si acaso Tú mira, Juancar, Juancar Mira, te voy a hacer un bailecito Mírame, por favor Te miro, venga Eh, bombas Sube, 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 rápido No atropelles No te atropello Madre mía, que desconfía que dice el pavo El pavo Tú Es que me conduces como una mierda, cabrón Me ves como un amo, tío Si da la vuelta a la ventana y ya está Te marco un punto, te marco un punto Vamos a Galca ¿A Galca? ¿Estás tú seguro? Eh Madre mía, que yo soy de campo, tío Soy de campo a tierra De cuerpo a tierra, que cabrón Y si ahora freno de golpe, ¿qué pasa? ¿Te caes? ¿Te mueres? Eh, no, no pasa nada Qué pena, tío La vida real, sí, pero como... Realista, pues A ver, realista, ¿eh? ¿Sabes? Porque te ponen unas... Vale, ¿miramos estas casas o no nos la jugamos? No, 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 no Vete, vete, vete ¿Está abierta? No, no está abierta Tú, tú, que nada, mire, cabrón A ver, cucú Me quedo en el coche No, no, aquí hay munición, hay munición y de todo No, aquí no pasa ni, Dios Vale, a ver, aquí no sé No sé qué pasa en estas casas, tío Que todas las casas están con hierba Mira, tú, bajo yo también Joder, joder Dios, sale con nivel 2 Pero no tenías Nivel 2, ¿no? Era uno No es mira por si acaso, ¿sabes? Vale, mira esa, vale Mira la red La vida energética, tú Perfecto, perfecto Vale, vale, vale O sea, nos centramos mucho en coger las cosas, tío Y no nos centramos en que no nos maten ¿Casco nivel 3, tú? Madre mía Pues píatelo, píatelo Vale, ya se está acercando, ¿eh? Se va a cerrar ya Tenías tu casco nivel 2 Nivel 2, sí Vale, vale Soy yo, soy yo, soy el de coche Ya, ya, ya Va, sube Gracias, taxista Nada, tío Vale, estamos al lado Yo tampoco Yo iría pegado al borde, ¿eh? Yendo con coche O yo miraría Mira, yo me subiría a la montaña Yo me quedaría así Y me quedaría mirando esas casas Yo, no Me subiría a la montaña Y me quedaría mirando Pochinki Ah, no Que no es Pochinki O sí es Pochinki Sí es Pochinki Ah, sí es Pochinki Es Pochinki Pochinki Sí es Pochinki Pero sube más el coche Sube más el coche Yo miraría esas casas, ¿eh? Tiene que salir alguien Firro Pero con la mira por dos A ver A ver, no es la mira del mundo Pero es que yo Ahí a la sombra, a la sombra A la sombra, a la sombra Sí, a la sombra ¿Te recuerdo qué pasó A la sombra de la anterior partida? Eh, no pasó nada, chaval Que no dice Que no dice Va, yo creo que esas casas Están cerradas, ¿eh? Sinceramente Mira las casas de allí Tú miras las casas de allí No veo en una puerta abierta, tío Y necesitamos una mira por ocho O algo así Yo voy para allá, ¿eh? Sí, una mira por ocho Voy para allá, voy para allá Tráete el coche Sube del coche Y tráetelo Vamos para allá, tío Que están abiertas, tío O sea, no están cerradas Espérate, espérate, espérate ¿He visto un coche por ahí? No, cosa mía Que a mira por dos Vale para ver el fondo, ¿sabes? Pero no para otra cosa Vale, tenemos dos minutos, tío O sea, mirar las casas no nos cuestan Y más encontramos una mira, tío Y yo creo que estas casas No va a haber miras Yo creo que las miras Están específicamente en un sitio, tío ¿Tú crees? Yo creo que no Están logrando Yo creo que sí, o sea Espera, espera, espera Es que claro He ido un poco más lejos Vale, da igual ya Es que tú Es el casco nivel 3, tío Que me dejo en centro Vale, por aquí entro A ver, voy a aparcar Sí, pero tendrás que entrar por otro lado Espérate que no se copa de entrar De nada Tengo que dar la vuelta entera Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado Mira por las ventanas primero Antes de entrar Por si acaso Vale, bidón Cojo el bidón Eh, vale Tengo ¿De gasolina? Escucha S12K Eh, es una escopeta esa, ¿eh? Sí Es que no lo tengo en un cloud todavía Vale, bombas Métete en casa Joder, tú El coche, tú No, no, tranquilo Venga, tú, vámonos Corre, corre, corre No, no, no te da tiempo No te da tiempo, eh Tú que sí Que te da tiempo No te da tiempo, no te da tiempo Pues vamos a correr, tú Que tenemos que ir a la zona Que... Quedan dos minutos Me pegan tiros Vete, 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 vete No sé por dónde salió ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime en qué dirección Y le disparo yo Hay dos, hay dos, hay dos No, no, vámonos, vámonos Sube, tienes el coche ¿Dónde está el coche? Tú, aquí, está conmigo Cógelo, cógelo y vete Vete, 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 vete Viene el tío, viene el tío Me ha matado Me ha matado, tío Me ha matado Mira, mira, mira una bomba en mi cabeza Tú que hay tres ahora, eh Hay tres ¿Cómo que hay tres? Madre, detrás tuya ahora mismo hay tres Madre mía, tío Vale, no veo nada con la mierda cruceta esta de la muerte, tío Eso te lo podemos poner en un par de segundos, tío En otro rato, o sea, que no quede una bomba, por favor, tío Te lo pido ¿Qué llevabas de importante? Uy, no, munición y todo El AK El ASKAR Vaya gallito todo guapo, eh Ya, ya El coche no ha cogido, tío El tipo irá por el coche No, 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 hay gente, hay gente, o sea, pasa Sí, sí, hay tres personas, eh Paso, paso, paso Me piro, me piro Y otro va solo Me piro, me piro y ya está, tío Me piro y ya está Seguro que va solo Nada Hay un tío que va solo y luego dos Vale, tío, son 46 Tengo que poder con alguno de ellos, tío Y que no mata a nadie Es penosísimo Tú mira, te quedas ahí Con la mira por dos Esperándole Detrás de esa roca, tú Es el plan Mira, ¿lo ves? Ahora no Tú es que se me buguea cuando apuntas, entonces Como me aparece Cuando apuntas me aparece mirando para el suelo Sí Sí, tú Vale, esos tienen que venir ya O sea, creo que la mejor opción va a ser esperarme Estarme quitecito Y es para que vengan O sea, tienen que venir por huevos Si no, mueren Y la cosa azul está viniendo Vale, se han cogido el coche, creo He ido de un coche por ahí abajo Creo, eh, creo, eh No hago mucho caso, pero Menos mal que me he llevado yo la mira por dos Si no ¿Dónde están, tío? Va, espérame aquí, va, espérame aquí Era mejor tu idea de estar aquí quietecito, eh Ahora llevo un bidón de gasolina Para nada Aunque era buena idea de quedarse ahí Y esperar a que vinieran Sí, sí, sí Pues ya está ¿No me has hecho el puto caso? Ya te queda un gameplay de mierda No, tío Ahora muerdes Yo hago las pruebas y ya está Se te ha buqueado el marcador en Gatka Vale, está a punto de moverse, eh Por favor, que no se cierre un pochinki Si no estoy más muerto que nadie Tío, al revés Que se cierre un pochinki Si se cierre un pochinki Tengo posibilidades Es que han cogido el coche y les he oído irse Vale, a ver Vale, no te cierras Y se cierra, eh, no, hombre, no Dios, oh my god Tengo que pillar un coche Ya puedes empezar a correr Tengo que pillar un coche por donde sea O sea Tú, mira a la izquierda Mira hacia tu norte Ahí no hay como un coche En tu norte No, está roto Pero tengo que ir para allá Así que buena idea ir para allá Si no tardo el triple O sea, me va a matar, me va a matar Estoy, estoy a tomar por culo, tío Estoy por ir a pochinki De una mirada a ver si hay algún coche Lo que pasa es que se habrán llevado a todos No, no, en pochinki no va el coche, sí Mira que era buena Es que mira, no me tendría que haber ido, tío Joder, macho Bueno, pues chicos Espero que os haya gustado No encuentro mejores partidas O sea, en dual estamos él y yo Que pum, 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 muriendo Pero bueno, espero que os haya gustado No es normal No es normal No es normal Siempre nos pillan por la espalda, tío En los warros Es que me tocaba correr y me habían visto, ¿sabes? Bueno, chicos, espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Chao, chao